Los equipos de rescate seguían buscando este martes víctimas del terremoto en Nepal, tras el temblor de magnitud 7,8 que sacudió el país el sábado. El terremoto dejó más de 4.300 muertos y afectó a 8 millones de personas. Pero el balance de víctimas podría dispararse una vez que los equipos de rescate lleguen a las zonas más remotas del país, donde se situó el epicentro y a las que todavía no han podido acceder. En Kathmandú, la capital, miles de personas empezaron a salir de la ciudad en autobuses abarrotados para volver a sus pueblos de origen. El terremoto supone también un duro golpe para la economía de Nepal, uno de los países más pobres del mundo que apenas se estaba recuperando de 10 años de una guerra civil que terminó en 2006.